En este canal hemos hablado tanto de varias de las obras de Taro que creo que al menos hay un video para cada uno de esos productos, pero hasta el momento no he tocado a fondo uno de sus proyectos que de hecho sale un nuevo capítulo de él mensualmente. Así es, hablo de su manga con historia hecha con puño y letra del mismísimo Taro, Kimishin Itamo Koto Nakare, que traducido viene siendo como No Morirás. Y hago mención de que este manga está escrito por Taro ya que a diferencia de las novelas y mangas de sus juegos, los cuales varias veces hemos hablado acá, estos están guionizados en su mayoría por Eishima Jun, basado en las directivas generales que le da Taro para crear la historia. Entonces realmente como que Yoko Taro no influye directamente en cómo se sobrellevan la mayoría de estos otros mangas. Pero si vamos a hablar de este manga, me parece menester también mencionar el otro 50% que compone este proyecto, y es el dibujo trazado por Daisuke Moriyama-sensei, que sus obras más destacadas y las cuales también me he leído enteras son Chrono Crusade y World Embryo. Y realmente noto como su estilo ha mejorado en gran manera, siempre dotándole de un característico estilo muy fluido y dinámico que es fácil de seguir y sorprendente de ver cuando se esfuerza en dejarnos escenas de calidad. Pero no todo es positivismo, he encontrado varios pejones al momento de leerme Kimishin, cosas que se notan desde los primeros capítulos. Pero antes de llegar ahí, les voy a dar un pequeño resumen de que trata toda la serie, advirtiendo que voy a dar spoilers de los primeros 5 capítulos a continuación. La historia nos pone en un mundo actual donde los combustibles fósiles se han agotado, y la humanidad sufre de una crisis energética global. Los países están en conflicto entre ellos por recursos naturales, los cuales escasean, pero a través de grupos militares independientes del gobierno, para así aparentar oficialmente que no existen estos conflictos como tales, se forman diferentes grupos paramilitares privados encubiertos como ONGs. Esperen, ¿Metal Gear Solid 4 eres tú? La cuestión es que Japón no está dispuesto a seguir el juego, y gracias a diferentes experimentos, han logrado descubrir habilidades especiales inherente a todos los humanos, el cual es amplificable por medio de drogas, en jóvenes adultos menores de 20 años. Estas habilidades son conocidas globalmente, pero solo Japón se ha enfocado en expandir su desarrollo, ya que piensan que el futuro militar como potencia recae en estos poderes. Así establecen una academia que se enfoca a entrenar a jóvenes de preparatoria, y convertirlos en supuestos colaboradores en zonas de guerra. Lo que no saben realmente es que son solo conejillos de indias descartables, los cuales tienen la única misión de servir como modelos de prueba, para perfeccionar estas drogas y el uso de estas habilidades. Así los primeros capítulos los dejan en un total caos, donde los chicos, sin ningún entrenamiento previo ni aviso alguno, son dejados a su suerte en un combate armado en Brasil, donde solo tienen katanas y sus habilidades para ganar frente a militares entrenados, con armas de fuego y helicópteros de caza, y como es obvio suceden cosas como esta. Y así es la masacre obligatoria de todos Zaynen que se respete. Un detalle interesante de todos los que se emocionan con el Yoko Verso, creen que este manga está conectado a él de alguna manera, ya que tiene las referencias de Luciferous, una droga que igualmente se habla en el primer Nier, el cual se asemeja con los efectos que también están en Kimishimi, con la droga que se les da a los jóvenes. Otro dato interesante es como estos jóvenes se van a Brasil, y este también aparece como un dato de la enciclopedia de Nier, donde un grupo de jóvenes seleccionados combaten contra las fuerzas de las legiones en países sudamericanos. Claro que no está confirmado en ningún momento que Kimishimi forme parte del Yoko Verso, pero algunas referencias existen. Ok, entonces en esta historia conocemos a varios de los personajes, que al igual que los experimentos de esta serie, podrán ser carismáticos, útiles o eficientes, pero no están a salvo de ser masacrados sin piedad, sin aviso previo, así haciéndolos descartables también. Como ven, esto tiene todo el sello de Tar, teniendo referencias de varias fechas y conflictos bélicos, los cuales siempre usen sus historias para añadir trasfondo del lore del mundo que quiere establecer. Viene la cosa de los personajes, que se ven bien cliché y simples de personalidad, pero todos ocultan o desarrollan algún trasfondo que llegue a ser clave en la narrativa, llegando a empatizar con ellos o en su caso convertirlos en impestables. Y también de que todos pueden morir en cualquier momento, sin importar que sean del agrado del público. Por lo mismo, la historia siempre está en constante caos y tensión, dejándonos escenas que se sienten totalmente impredecibles, estableciéndonos muy bien a personajes que pensaríamos serían importantes a largo plazo, o incluso que iban a ser los protagonistas solo para morirse en el capítulo siguiente. Estos elementos hacen que el manga siempre nos deje con ansias de saber más de lo que sucede, y que realmente está pasando en este mundo. Porque si bien siempre estamos viendo todo a través de los ojos de los jóvenes que sirven como experimentos, es claro que hay muchas potencias y figuras importantes que están moviendo todos estos hilos con un propósito que poco a poco va develándose mientras avanza el manga. Y si bien todo lo que comenté suena interesante, mi mayor problema viene siendo con el ritmo que lleva la historia y su trasfondo. Es difícil estar mucho tiempo enfocándote en un suceso porque de pronto ya acabó sin poder procesarlo. Esto lo digo porque los primeros capítulos los cuáles nos lanzan en una situación de total caos donde tenemos que ir leyendo todo lo que sucede a ciegas. Me imagino que el objetivo era que el lector se sintiera como uno de estos estudiantes, confundidos de por qué están ahí, sin saber qué es lo siguiente que va a suceder, milagrosamente encontrar esperanzas solo para frustrarlas en un instante. Y si bien nos dan un poco de flashback para darnos ideas de quiénes son estos chicos, es muy poco lo que podemos llegar a entender del trasfondo general por el que ellos viven. O sea, entendemos mucho de los personajes, nos dan mucho tiempo en escena con ellos, parecieran que solo están superpuestos en un mundo que no nos quieren dejar conocer. Y entendería esto si en el siguiente arco argumental existiera un propósito para seguir ocultándole al lector lo que sucede, pero todo es tan forzado que se va toda la atención del misterio por la carencia de interés en desarrollo del mismo. Por ejemplo, tenemos a personajes queriendo decir algo y de pronto antes de escupírtelo mejor se detiene. Están los altos mandos hablando entre ellos y extrañamente solo referencias cosas que están hablando como si fuera un código indescifrable y vamos, están hablando entre ellos mismos, los perpetuadores de todos estos planes, porque ni siquiera así pueden comentar a qué se están refiriendo realmente, cuál es el plan, cuál es el objetivo. Y sí, entiendo que el chiste es crear un misterio el cual deje aferrado al lector para irlo descubriendo, pero es que sufre un caso a los Kingdom Hearts, donde todos saben algo pero hablan sin contexto para crear un secreto que se siente súper forzado, y eso no me deja disfrutar tanto toda la trama. Quiero saber qué va pasando, pero quiero que me lo vayan contando según el ritmo que ellos quieran dar, no que me estén sacando detalles de pronto o sin darme ningún contexto de qué es lo que estás diciendo. Por suerte, los personajes, que al menos sí duran a lo largo de la serie, puedo admitir que se sienten identificables y queribles a largo plazo, porque de nuevo comento, todos son un cliché que ya hemos escuchado anteriormente, la heroína que lucha por la justicia y proteger a sus amigos, el tipo que es súper genio analista con un IQ de mil millones, y el antihéroe que siempre tiene todo bajo control mientras lo hace con una sonrisa. A poco que no han visto un montón de personajes que cumplan con estas descripciones, pero aunque así se introducen y se manejan a simple vista, sus personalidades están en constante modificación, sus anhelos en ocasiones, aunque parecen honorables, están manchadas por un egoísmo extremo, y aunque se sientan capaces de todo, sufren de obsesiones que llegan a extremos totalmente perversos y mórbidos, y creo que el fuerte del manga viene de sus personajes y no del trasfondo global por el cual están atravesando ellos, ya que he disfrutado más de las escenas donde están interactuando entre sí, que en los momentos donde nos quieren contar qué pasa sin realmente decirnos nada de relevancia para entenderlo. Y no entiendo por qué falla en esos casos, porque ha tocado muchos temas que la verdad te hace reflexionar en ocasiones de qué tan jodida es la humanidad si realmente nos empeñáramos en mostrar nuestra malicia o jodicia. Por ejemplo, si quisiéramos extinguir a toda una raza con una limpieza étnica, espera, Metal Gear Solid V eres tú, o si quisiéramos crear armas biológicas, donde combinamos nuestras mentalidades en una sola inteligencia artificial, espera, The End of Evangelion te estás asomando por acá, Ok, ya dejando las bromas, Kimishimi tampoco es que explore algo que no se haya tocado antes, pero de nuevo, son los personajes que bajo las situaciones que les imponen llegan a desarrollar tramas que se sienten tan crueles que anhelas conocer más de ello. Hablando de la parte visual, los dibujos al estilo de Moriyama-sensei es muy dinámico, aunque la historia no cuente con luchas muy prolongadas, cada una de las que vemos son muy fáciles de seguir, y me he encontrado en ocasiones imaginándome sin problemas los movimientos de cada personaje por lo descriptivos y fluidos que se miran sus acciones en cada panel. Igualmente el lenguaje corporal apoya mucho a que cada personaje se sobreentienda a sus acciones incluso cuando no están comentándolas. Creo que donde más brilla este aspecto son las situaciones de caos, donde cada personaje muestra sus facetas de miedo o desesperación o de ira, donde se aleja un poco del estilo exagerado del manga y más bien nos muestra facetas humanas y realistas de estos momentos, los personajes, algo que creo que sería imposible sin que Moriyama-sensei y sus trazos apoyaran para que el guion de Taro cobre vida visualmente. En términos generales, Kimishini es una lectura bastante entretenida, que vale la pena conocer. No es el mejor manga que haya leído, pero puedo asegurar que está por encima del promedio sin imaginación que abunda normalmente en otras series. Y bueno, a ustedes, ¿qué les pareció el manga de Taro? ¿Cumplió sus expectativas? Déjenme sus comentarios y si les ha gustado, pues suscríbanse para ver más de mi futuro contenido al respecto de las obras de Taro. Tal vez hablemos más de los personajes de Kimishimi si tienen interés, y también de otras series, mangas, videojuegos que puedan tener relación con Taro o no. Bueno, pues nos vemos en otra.